Música La negra no quiso quedarse La negra prefiere marcharse Dejó la parcela, me dejó llorando Se olvida de todo, prefiere olvidarme Dejó la parcela, me dejó llorando Se olvida de todo, prefiere olvidarme ¿Qué haré si mi negra no podré vivir? ¿Qué hará el capital si mi negra se va? Todito los negros se quieren marchar Dicen que la vaga no sirve pa' na' El rico nos mide, se lleva barato La siembra no vale, la negra se enoja Se va de los yungas Prefiere marcharse, quiere superarse En el exterior Manuco que andas haciendo todas las noches La noche mala noche andoja Coqueteando La noche mala noche andoja Coqueteando La noche국za La noche mala noche andoja Coqueteando A la noche 다 Poqueteando Manuco que andas haciendo todas las noches andando Manuco que andas haciendo todas las noches andando La noche mala noche ando y el día coqueteando La noche mala noche ando y el día coqueteando Allá se le fue retumbando Váyasele como sabía Váyasele por le pucar Váyasele por le pucar De los chingas de Bolivia Viene la falla azotolidana Vuelve, 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 vuelve negra Música Qué linda tierra yo tengo, tierra de gente moneda, orgullo de mi Bolivia, sangre afro-boliviana. Somos gente tan alegre, contagiando nuestro ritmo, de los yungas de Bolivia, al compás de los tambores. Alegres, dichosos, vivimos hoy, cantando, bailando esta canción. Alegres, dichosos, vivimos hoy, cantando, bailando esta canción. Bolivia, mi tierra, Bolivia, mi alma más, Bolivia, siempre yo te amaré. Bolivia, mi tierra, Bolivia, mi alma más, Bolivia, siempre yo te amaré. Yo te amaré y gritaré hasta morir. Bolivia, mi tierra, bolivia, mi alma más, Bolivia, mi alma más, Bolivia. Yo llegué aquí a la comunidad de Villas de Medio, porque lo hemos perdido, ¿no? Por primera vez, a partir de aquí, a partir de aquí, a partir de aquí. Bolivia, mi tierra, de tu Body, la Sardinu, la Biblia, mi tierra, la Sardinu,field. Esa fucka también, ¿no?, ...la Saldinu, salvino, por la Sardinu, que está. ¡Parece que v Vous a Maire, si nos une, que va a servir ! Por la Sardinu, que niin, que obscan, el secretario de la Corte de Santina yalti, que tiene que levantar, ¿no?, ... ... ... la Corte de la Corte de Santina que se convirtió el muro찰, de su habitación, haciendo, interце, De Villas de Medios venimos, señor, a cantarles las vallas, un pueblito lindo, hermoso, caray, gente humilde y trabajadora, un pueblito lindo, hermoso, caray, gente humilde y trabajadora. De Villas de Medios venimos, señor, a cantarles las vallas, un pueblito lindo, hermoso, caray, gente humilde y trabajadora, un pueblito lindo, hermoso, caray, gente humilde y trabajadora. Salgo de mi huerto, no tengo más la cebada, ha de venir otro burlo, te ha de sacar la patada. ¡Que amanecerá! Esta es la copa que brindo yo, por la felicidad. Venga, negritos, brindemos ya. ¡Que amanecerá! Esta es la copa que brindo yo, por la felicidad. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. ¡Ahí vienes! Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva más. Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. ¡Ahí vienes! Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. Ya no quiero verla más. Gracias.